Un momento, ok. Cuando miras el corazón, todo lo que puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Y cuando me miras, nada puedo cruzar. Y sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada apuesta en mí. Y me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá. Me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Me llena de tu paz.